Al marco ve a Álvaro Vázquez que no pudo continuar la jugada, vuelve a poner el cuerpo Juan Cala Frena la circulación de balón y ahora sí que Damián tiene que abandonar o va a tener que abandonar el partido Una cosa incomprensible, un futbolista que hace dos minutos está en el vestuario Y ahora dice que no puede seguir solo al terreno de juego Ahí vemos como Damián cae Y ese es Bongonda el que pudo abrir el marcador nada más arrancarte esta segunda parte En el otro partido que se está disputando En la historia de las seis y cuarto de la tarde, ahí vemos a Buendía Que va a ser el futbolista que va a ingresar en el partido Empatan a uno en el Molirón, Sporting de Gijón Y Real Club Deportivo Español, disputado el viernes Eibar cero, las palmas uno, a las cuatro de la tarde, hoy sábado Real Madrid cero, Club Atlético de Madrid uno Se retira Damián Suárez del terreno de juego